Mis amigos, madurez. ¿Qué queremos decir con esta palabra y por qué es importante? Tal vez lo primero que viene a nuestra mente es lo que sucede con las frutas. Es agradable comer una fruta cuando está en su punto, cuando ya está madura. Ahora, usualmente utilizamos la palabra verde o inmadura cuando no ha llegado a su punto. La madurez indica en ese sentido una especie de plenitud. Es la primera idea que tal vez puede quedar en nosotros. Lo que ha llegado a su plenitud, lo que ha desplegado completamente, su riqueza, sus posibilidades, sus características, esto es lo que nosotros llamamos madurez. Madurez igual plenitud. Mientras no se ha llegado a esa plenitud, podemos decir que lo que hay son posibilidades, promesas, promesas. A veces cuando se conoce una persona, una persona que tiene algunas capacidades, pero apenas las está desarrollando, decimos, promete mucho, promete mucho. ¿Qué queremos decir con esto? No ha desarrollado todo su potencial, pero va en un buen camino. Bueno, entonces de aquí llegamos a una segunda definición informal de lo que es la madurez. La madurez es el cumplimiento de una promesa. La primera idea es, ¿madurez corresponde a qué? Madurez corresponde a plenitud. La segunda idea es que la madurez corresponde al cumplimiento de una promesa. Por ejemplo, pensemos en un jugador, un jugador de béisbol, un jugador de fútbol. Lo conocimos de joven y decimos, promete mucho. Después de unos años hay que ver si se cumplió esa promesa o no. Porque entonces podemos decir, pasó un tiempo y sí, iba bien, pero no desarrolló su potencial. Era un buen guitarrista, pero no sé, tal vez le faltó como prepararse más, le faltó más tutoría, le faltó. No ha desarrollado su potencial, no llegó a su plenitud. Prometió, pero no cumplió. Entonces la segunda idea de la madurez es el cumplimiento de una promesa. Porque cada uno de nosotros, en cierto sentido, es el resultado de su pasado, pero cada uno de nosotros también es una promesa de futuro. Una promesa, es bonita esa expresión, una promesa. Yo soy una promesa de futuro. ¿Por qué digo que es bonito? Porque desde el punto de vista de nuestra fe, fíjate que también hay promesas que también tienen que cumplirse. Eso es lo que queremos decir con llegar a una madurez. Pensemos, por ejemplo, en una persona que tiene una conversión, una verdadera conversión. Esa persona resulta que asiste a un retiro y tiene un encuentro personal con Jesucristo. Incluso esa persona nos dice que ha sentido la efusión del Espíritu Santo. Esa persona llora, se conmueve, está llena de alegría, está... Cuando vemos todo eso decimos, promete. Parece que ha sucedido algo grande en esa persona. Esta persona promete. Pero ¿qué sucede? Después de unos años, encontramos a esa misma persona. La vemos en la misma mediocridad, la vemos metida en los mismos vicios. Entonces, ¿qué sentimos? Prometió y no cumplió. O sea, no llegó a su plenitud. No llegó a su madurez. Fue una promesa incumplida. Y a todos creo que nos duelen las promesas incumplidas. Fue una promesa incumplida. No llegó a su madurez. Cuando vimos la conversión que había tenido, sentíamos, va a ser un apóstol de Cristo. Pero luego, parece que prometió, pero no cumplió. Pero no cumplió. Entonces, de ahí nos preguntamos, entonces, ¿cuál es el cumplimiento? ¿Qué es lo que significa realmente ese llegar a la madurez? Y la respuesta es muy sencilla. Se llama santidad. Cada uno de nosotros es una promesa de futuro. Cada uno de nosotros es anuncio de santidad. El día que tú fuiste bautizada, el día que tú fuiste bautizado, ese día tú te convertiste en una promesa. Una promesa de santidad. El día de tu bautismo, se volvió a escuchar en lo alto del cielo la voz de papá Dios que dijo, Este es mi hijo amado. En él tengo mi complacencia. Pero, ¿qué sucede? Que esa promesa a veces se cumple, pero otras veces no se cumple. Y eso es lo que queremos decir con esta reflexión sobre la madurez. Observemos que Cristo, cuando muere, dice esta palabra, Todo está consumado. Todo está cumplido. Esa expresión de Cristo, se dice con un verbo griego, Tetelestai. Tetelestai quiere decir, Se llegó al telos, se llegó a la meta. Por eso una de las traducciones de esa palabra de Cristo es, Misión cumplida. O sea que Cristo en el bautismo, Escuchó la voz del Padre que decía, Este es mi hijo amado. Y al morir en la cruz, Cristo dice, Tetelestai, misión cumplida. Es decir, Cristo en el bautismo, podemos decir que era algo así, Como una promesa. Cristo en la cruz, amando hasta el extremo, Es el cumplimiento de esa promesa. Entonces viene una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos en términos de cumplimiento? ¿Estamos viviendo esa plenitud? ¿La plenitud a la que fuimos llamados? ¿Estamos en camino hacia esa plenitud por lo menos? ¿O nos cansamos? ¿O nos hemos cansado? Observa que el camino hacia la plenitud No es un camino recto. Es un camino lleno de obstáculos. Es un camino que tiene muchas dificultades. Así como el niño cuando está aprendiendo a caminar. El niño que aprende a caminar, se cae. Y se cae muchas veces. Pero al final lo logra. El pianista que está practicando, Seguramente mete muchas veces los dedos donde no es. Pero está aprendiendo. Está avanzando. Un día da el concierto. Absolutamente perfecto. Magistral. Único. Ha llegado a su madurez. Esa es la madurez. Entonces nosotros somos como pianistas de nuestra propia vida. Y el Señor quiere escuchar una melodía. El Señor quiere escuchar la melodía de su evangelio. La melodía de su gracia. Quiere escucharla en ti. El Señor quiere que tu vida suene como el evangelio. El Señor quiere que tu vida sea un eco del canto de los ángeles en Belén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Que tu vida sea gloria y sea paz. Eso es lo que el Señor quiere. Y quiere que ese canto resuene en tu vida y en mi vida. El Señor quiere que cuando tú te estés muriendo no tengas la angustia cuánto me faltó amar, cuánto me faltó perdonar, cuánto me reservé. La idea es morir de tal manera que no nos hayamos reservado nada. Hay una comparación muy bonita que se suele hacer con estas velas. Una comparación muy hermosa. Y es que una vela de estas se va volviendo luz. Es decir, cuando se termina de consumir, pues ya no queda nada. Se gastó. ¿Qué quedó? Se volvió luz. Fue luz, se entregó. El dolor de la muerte es sobre todo el dolor de lo que uno no ha entregado. Porque nosotros todo lo que recibimos, lo recibimos para entregarlo. Dice uno de los padres de la iglesia. Todo lo que Cristo tomó de nosotros, lo entregó por nosotros. Esa frase sí quiero que ustedes la escriban porque es demasiado bella. No es mía, es de uno de los padres de la iglesia. Todo lo que Cristo recibió de nosotros, o sea, su naturaleza humana, lo entregó por nosotros. O sea, en el sacrificio de la cruz. Todo lo que Cristo recibió de nosotros, lo entregó por nosotros. Y eso en el fondo es lo que significa madurez cristiana. La madurez cristiana consiste exactamente en eso. Consiste en que, ¿qué? En que todo lo que uno recibió lo entregó. ¿Y cuál es el dolor de morir? El dolor de morir es ya no tener tiempo para entregar lo que uno tenía que haber entregado. Hay un santo que ustedes y yo conocemos y queremos mucho, San Francisco de Asís, que cuando iba a morir, él quiso morir como nuestro Señor Jesucristo, desnudo y en tierra. Él pidió que no lo pusieran en ningún ataúd. Él pidió que lo enterraran. Cuando iba a morir, él pidió morir desnudo como Cristo y en tierra, sin ninguna otra cosa. Era como un símbolo, era su última predicación, la última predicación del hermano Francisco. Porque lo que él quería decir con ese gesto era, lo entregué todo, como Cristo. La desnudez de Cristo en la cruz está indicando a una persona que ni siquiera se quedó con la ropa. Lo entregué todo. Entonces, la madurez, y esta será nuestra tercera definición informal, la madurez entonces, ¿qué es? La madurez es administración y entrega de todo lo que soy. Administrar. Lo más grande que tú tienes para administrar no es tu dinero, mucho o poco. Lo más grande que tú tienes para administrar no son tus cosas, que también. Pero lo más grande no son tus cosas, lo más grande eres tú mismo. Y tú eres el administrador de tu propia vida. Varias veces en la Biblia aparece esa expresión, administradores. Nosotros somos administradores. ¿Administramos qué? Nuestra propia vida. ¿Y qué es administrar la propia vida? Pues es administrar cosas, pero sobre todo es administrar tiempo. Es la manera como tú gastas tu tiempo. Entonces, ¿qué es la madurez? Es una buena administración. Una buena administración con la característica cristiana de que una buena administración no significa que quede al final un gran activo, ni un gran patrimonio, ni un gran patrimonio, ni mucho menos un gran pasivo. Una buena administración es todo lo entregó. Lo que recibió de nosotros, lo entregó por nosotros. Entonces, ¿cuáles son las tres definiciones informales de madurez? Madurez es plenitud, como la fruta que llegó a su punto. Madurez, ¿qué más es? Madurez es una promesa cumplida. Lo que anunció, lo realizó. Y madurez, ¿qué es? Una buena administración de lo que tú eres. Que en el caso de nuestra fe cristiana, sabemos lo que significa. Esa buena madurez, esa buena administración, quiere decir gastarlo todo. Quiere decir lo entregó todo. Lo entregó todo. Esas son como las definiciones informales. Que a mí por lo menos me inspiran mucho y también me cuestionan mucho. Porque entonces, lo que uno no entregó, ¿qué pasa con lo que uno no entregó? Lo que uno no entregó duele al final. Al final duele, ¿por qué? Porque llega un momento en el que ya no queda tiempo. Ya no queda tiempo para entregarlo. Es muy importante en este, como en todos los retiros espirituales, es muy importante que nosotros realmente nos dejemos interpelar, nos dejemos cuestionar y tomemos también las decisiones que tenemos que tomar. O sea, uno no participa en un retiro espiritual para seguir igual, ¿no? Siempre un retiro es para dar un paso. De eso se trata. Bueno, entonces ya tenemos, esa era la primera parte de esta predicación. Definiciones informales sobre madurez. Segunda parte. Vamos a hablar de los rasgos de la madurez. Esta parte va a ser muy interesante porque es la que nos va a orientar, nos va a orientar mucho sobre el punto de la educación. Y nos va a dar, yo creo que una mirada un poquito diferente sobre algunas cosas que están pasando en nuestra sociedad. Vamos a ver qué encontramos ahí. ¿Cuáles son los rasgos de la madurez? O sea, la pregunta a la que queremos responder aquí es, ¿cómo reconocemos una persona madura? Dentro de este sentido, claro. No simplemente la madurez de la edad, porque hay personas que dicen, sí, es un hombre maduro, por decir algo, 40, 50 años, pero resulta que hay gente que tiene 50 y está en una grave inmadurez todavía. Yo tengo un poquito más de 50, aquí para el récord, yo tengo un poquito más de 50, y a veces me siento muy inmaduro en muchas cosas. O sea, que la madurez no es simplemente un proceso automático. Lo cual creo que también es un dato importante. La madurez no es un proceso automático. De hecho, es un proceso que a veces se puede afianzar y favorecer y otras veces se puede retrasar o impedir. Y les voy adelantando esto. Hoy en la sociedad hay fuerzas muy grandes que quieren mantenernos en la inmadurez. La inmadurez es muy útil para los intereses de ciertos grupos económicos, políticos, mantenernos en la inmadurez. Eso es importante. Bueno, entonces, pregunta. ¿Cómo se reconoce una persona madura? Que podamos decir, sí, realmente es una persona en la que se cumple lo que hemos dicho de plenitud, promesa cumplida, buena administración de la propia vida. ¿Cómo la reconocemos? Vamos a ofrecer aquí, la lista no es exhaustiva, pero vamos a ofrecer aquí siete. Siete rasgos. Rasgos de una persona madura. Esta parte tiene bastante ingrediente psicológico, como les anuncié. Siete rasgos de una persona madura. Siete rasgos. Para ir haciendo como el test, ¿no? Aquí uno va viendo el test y va diciendo, a ver, a ver qué tal estoy, porque quizás me voy a morir de viejo y no he llegado a la madurez. Siete rasgos de una persona madura. Bueno, el primer rasgo se llama, y tal vez es el más sobresaliente, se llama buen juicio. Buen juicio, que significa capacidad de dar una opinión ponderada, razonable y justa. Eso es buen juicio. Dar una opinión ponderada, razonable y justa. Eso es buen juicio. Y es una de las características principales de la madurez. ¿Cómo se manifiesta esto? Normalmente se manifiesta cuando una persona tiene que dar una opinión sobre algo o sobre alguien, sobre una situación o sobre otra persona. Como me enseñó mi estimada amiga Santa Catalina de Siena, doctora de la iglesia, todos estos elementos hay que aprenderlos con contraste. Es decir, ver cuándo sí y ver cuándo no. Entonces, ¿cómo es la persona inmadura? La persona inmadura obra de esta manera. Si alguien me cae bien, solo digo cosas buenas de esa persona. Si me cae mal, si me disgusta, si es mi adversario, si es del partido opuesto, entonces solo digo cosas malas. Entonces, la inmadurez se caracteriza por juicios globales sobre las personas. Es típico de la inmadurez una clasificación completamente neta entre los buenos y los malos. Por supuesto, la persona que piensa así siempre se pone del lado de los buenos. Nosotros, los buenos. Entonces, la inmadurez suele caracterizarse por una manera de hablar en la que se acumulan o los elogios o las críticas, incluso los insultos. Esto sucede muchísimo hoy en día en asuntos de política. Muchísimo. Pero también en otros ámbitos. Entonces, en asuntos de política, ¿cómo es? Si yo soy demócrata, cualquier cosa que haga un republicano, no importa lo que sea, yo intento leerlo de la peor forma posible, criticarlo de la forma más amarga posible. ¿Por qué? Porque lo hizo un republicano. Si yo soy republicano, cualquier cosa que diga un demócrata me parece tonta, perversa, malintencionada, dañina, simplemente porque es un demócrata. Eso es pura inmadurez. Entonces, la madurez del buen juicio ¿en qué consiste? En la capacidad de ver lo bueno incluso en mi adversario y la capacidad de ver lo defectuoso o malo incluso en mi amigo y en mí mismo, por supuesto. Eso demuestra buen juicio. Si yo estoy escuchando a una persona que es de otra religión, que tiene otras ideas, que está proponiendo algo que a mí no me gusta y yo tengo la capacidad, sin embargo, de ver en qué puede tener razón esa persona a pesar de que no me gusta, a pesar de que está proponiendo lo contrario a lo que yo quiero, a pesar de que es mi enemigo políticamente, mi adversario religiosamente, pero yo soy capaz de ver lo bueno en esa persona, eso indica una gran una gran madurez. Una gran madurez. En el mundo de la afectividad tal vez es donde se nota de un modo más cotidiano este tema de la inmadurez. A veces es muy gracioso para uno como sacerdote. Yo a veces digo que los sacerdotes somos como observadores imparciales o neutros o externos de una gran cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque uno los ve. Entonces uno ve, por ejemplo, en el proceso del noviazgo. Proceso del noviazgo. Uno habla con ese muchacho. Bueno, ¿qué tal tu enamorada o tu novia? En fin, el nombre que se le da en todas partes. ¿Qué tal tu novia? Es el ser más dulce, hermoso, simpático, agradable. ¿A montona todo lo bueno? Todo lo bueno. Para que vea lo malo se necesita ¿qué? ¿Qué? Más malo. ¿Sí oye lo que dicen allá? que se casen. 15 años después del matrimonio y ¿qué es dar tu esposa? Es el ser más amargo, oscuro, tenebroso, malpensado, celoso. Entonces date cuenta. Primero, amontonaba lo positivo. Elogio sobre elogio sobre elogio. Estaba ciego, claramente. Luego, amontona negativo sobre negativo sobre negativo. De nuevo está ciego. Entonces la madurez implica una capacidad de ver. Ver que quiere decir no es todo bueno, tampoco es todo malo. saber ver lo bueno de la persona en el momento en el que estamos de pelea puede salvar un matrimonio. Porque claro, si en el momento en el que estamos de pelea yo permito a mi mente que acumule solamente lo negativo y lo negativo y lo negativo de él o de ella, ¿qué va a pasar? Que voy a tomar una decisión, no tiene ningún propósito que yo siga viviendo con esta persona. Entonces fíjate la importancia que esto tiene y por eso cuando educamos a las personas para la madurez las educamos también para la fidelidad y para la felicidad. Yo sé que hay circunstancias que van más allá de tus fuerzas, yo sé que cada historia es cada historia, pero yo sí debo decir aquí que muchos matrimonios se pueden salvar o se hubieran podido salvar con un poco más de madurez, mucha más madurez para eso, para poder ver lo bueno en momentos de dificultad. En la consejería de pareja casi que este es el ejercicio principal. Cuando se va a hacer una consejería de pareja esa historia la conozco yo pero demasiado bien. Uno ya sabe cuál va a ser la primera conversación cuando se reúne con los dos. cada uno llega con su dedo índice bien entrenado. ¿Por qué? Pero ella también tiene el dedo bien entrenado. Ahí no se va a poder hacer nada. Ahí no se va a poder hacer nada. Pero el ejercicio está en que la persona empiece a descubrir ni yo tengo todo lo bueno ni ella tiene todo lo malo. Ese es el ejercicio y eso se llama madurez. Eso se llama madurez. La inmadurez política es el caldo de cultivo para una enfermedad que está un poco en todas partes hoy en el mundo. Los analistas políticos lo llaman populismo. ¿Qué es el populismo? Es la explotación de la inmadurez política. Entonces por ejemplo ahora en mi país Colombia estamos en proceso de elecciones hay elecciones presidenciales y estamos en ese ejercicio tonto que se repite cada cuatro años pero cada vez como con más virulencia ese ejercicio de qué que entonces los candidatos se esfuerzan por mostrar lo peor de lo peor de lo peor del otro para alimentarle a la gente esa clase de inmadurez de modo que el que va a votar el votante tenga una un comportamiento inmaduro el comportamiento inmaduro es creer que el candidato A es un desastre es un engendro del demonio es el comienzo de todos los desastres es lo peor que puede sucederle al país mientras que B es un hombre honesto generoso solidario eso es lo que ellos quieren quieren que acumulemos todo lo bueno en un lado y todo lo malo en otro lado para producir de nosotros una decisión entonces date cuenta lo que antes decíamos hay gente que necesita tu inmadurez porque tu inmadurez política hace que tú votes por impulso que votes de una manera fanática y sobre todo hace algo si tú estás ilusionado si tú estás pensando que todo lo bueno lo tiene un candidato y todo lo malo lo tiene otro candidato no solamente vas a votar sino que vas a tratar de arrastrar otras personas y así es como te quieren eso es lo que quieren de ti entonces la inmadurez es provechosa para los imperios de este mundo si yo fuera ustedes yo escribiría esa frase la inmadurez es provechosa para los imperios de este mundo porque inmadurez significa incapacidad de pensar bien incapacidad de juzgar rectamente y ellos quieren eso que tú no sepas juzgar bien ellos quieren eso ellos quieren que tú obres así de una manera impulsiva la inmadurez es muy útil para los imperios de este mundo ya te das cuenta entonces que hay muchas formas de inmadurez una persona puede ser políticamente muy equilibrada y muy madura y sin embargo ser afectivamente muy desequilibrada ¿cuál es la inmadurez más frecuente en la sociedad? si ustedes me preguntan a mí no tomen esto como palabra de Dios ni como un dato científico irrefutable si ustedes me preguntan a mí la inmadurez que más daño le está haciendo a la sociedad esta no me la van a adivinar la inmadurez que más daño le está haciendo a la sociedad es la inmadurez de los padres hacia los hijos porque resulta que actualmente hay tantas personas tantas que tienen una especie de fascinación por sus hijos que no se dan cuenta de las malezas que están creciendo en los corazones de sus hijos no se dan cuenta es decir acuérdate que la inmadurez es como una ceguera entonces como son mis hijos mano al pecho no porque sean mis hijos pero mis hijos entonces ¿qué pasa? que los papás las mamás no se dan cuenta de ciertas malezas que ya están creciendo en sus hijos ¿por qué? porque tienen la idea de que son buenos muchachos buenos muchachos en el fondo o sea si son buenos muchachos por ejemplo mi hija no porque sea mi hija no porque sea mi hija no porque sea mi hija pero por ejemplo mi hija fíjese mi hija ya tiene 22 años nunca le ha puesto una bomba a nadie nunca no ha desgollado a nadie no ha atracado a nadie es una buena muchacha buena claro ese examen es muy fácil de pasar o sea si ese fuera todo el examen ay Dios mío así todos resultamos buenos todos entonces ¿qué pasa? que los papás tienen una serie de criterios que son no malos sino insuficientes porque se hacen la ilusión se hacen la ilusión y resulta que en el colegio no tienen las fuerzas no tienen los recursos para prevenir muchas cosas ahí tenemos un problema grave de madurez de los papás hacia los hijos tener una mirada equilibrada con respecto a los hijos y darse cuenta de cómo están tomando algunas decisiones que son incorrectas y están adoptando costumbres que no les sirven y están relacionándose con personas que los van a envenenar esto está desapareciendo del horizonte de los papás cuando se dan cuenta es demasiado tarde para mí eso es una grave preocupación entonces todavía estamos en el primer rasgo son siete ¿no? prepárense prepárense que esto es bueno eso sí ¿quién los manda a invitarme? ¿no? son siete rasgos siete rasgos estamos en el primero y el primero es buen juicio y la característica del buen juicio es la capacidad de ver incluso lo que no corresponde a mi gusto porque mi gusto ¿cuál es? mi gusto es que los que son de mi grupo los que son de mi gusto los que son mis amigos los que son mis bades esos son todos buenos son todos buenos y los demás son todos malos una persona que desplegó una enorme madurez teológica pero enorme absolutamente sobresaliente fue el querido santo Tomás de Aquino lo de santo Tomás es impactante la obra más conocida santo Tomás de Aquino es la suma teológica y ustedes pueden ver en la suma teológica que está dividida en artículos la división más pequeña que tiene son artículos son como los capitulitos en la suma teológica cada artículo empieza siempre presentando los argumentos en contra o sea santo Tomás hacía todos los santos días el ejercicio de oír al que no piensa como yo en la suma teológica abundan opiniones de paganos como Aristóteles de judíos como Maimónides de musulmanes como Averroes como Avicena es decir Tomás todo el tiempo hacía el ejercicio de oír al que piensa distinto cuáles son sus razones en qué puede estar correcto en qué tiene razón él piensa lo que esto traería a la sociedad a la pareja a la familia a la ciencia a la política a la economía oír al que no piensa como yo en qué puede tener razón qué es exactamente lo que está sintiendo lo que está viviendo en la época de santo Tomás se acostumbraba a tener discusiones públicas las llamaban cuestiones disputadas eran discusiones debates públicos y en más de una ocasión los mismos adversarios de santo Tomás tenían que admitir la manera como usted lo dice es exactamente lo que yo estoy pensando eso es madurez llegar a percibir exactamente el punto de vista del otro para poder a partir de ahí hacer un juicio equilibrado un juicio justo eso es madurez pasemos al segundo rasgo qué más esperamos de una persona madura una persona madura conoce sus propios límites pero también conoce sus talentos la madurez se caracteriza entonces por un conocimiento de los límites y de los talentos límites y talentos fíjate que la persona inmadura se expone a peligros accidentes problemas que se le salen de las manos se le salen de las manos el ejemplo más sencillo es el de los accidentes la persona dice aquí no debe haber radar ni policías ni cosas de esas porque tengo yo que vivir en el 65 millas por hora porque que se siente a 100 110 120 140 millas por hora empezar a ver a gran velocidad del mundo entonces la persona cree que va a tener la capacidad de reaccionar cree que va a tener la capacidad de frenar pero no conoce sus límites como consecuencia muchos de ellos han desaparecido del planeta tierra entonces nos toca pasar del presente cree al pretérito imperfecto creía él creía que iba a alcanzar a frenar iba a gran velocidad se le atravesó un ciervo él creía que iba a alcanzar a frenar el golpe fue brutal por supuesto el animal murió y el animalito también entonces él creía creía que iba a alcanzar a frenar pero no conoce sus límites otro ejemplo esto de aprender a manejar el trago claro que la gente dirá que ahora yo estoy tomando trago aquí entonces agua agua por favor para la grabación entonces agua entonces así le pasa a la gente cuando está empezando a probar el licor no conocen su límite ah no entonces yo me tomo uno me tomo dos me tomo tres o cuatro la persona no conoce su límite es una persona inmadura no conoce su límite las parejas en la parte sensual sexual les pasa eso empiezan a acariciarse pero no conocen su límite que quiere decir eso pues es normal que haya cierta confianza cercanía ternura en las parejas por ejemplo de novios pero saber el límite ahí es difícil en donde termina la caricia y empieza el masaje es difícil cuál es ese centímetro la gente no lo conoce como la gente no conoce esos límites entonces vienen una serie de consecuencias y ahí está lista para obrar una empresa que se llama Planned Parenthood estamos listos para matar tu bebé si esa es la realidad como no conociste tu límite nosotros estamos listos para quitarte ese problema y llaman problema una vida humana estamos listos porque la persona no conoce su límite entonces date cuenta que eso es eso es su inmadurez en el uso de las palabras lo mismo uno se equivoca demasiado en el uso de las palabras demasiado uno dice palabras que luego piensa no yo no debí decir eso y hay un problema que está bien enunciado en un refrán la flecha lanzada el agua del río y la palabra pronunciada nunca vuelven atrás entonces tú dices la palabra en un momento de ira en un momento de disgusto disparas tu palabra y no te das cuenta que no la puedes retroceder y eres terriblemente a la otra persona esa herida a veces acompaña a esa persona años y años quizás el resto de su vida no me diste tus palabras eso es propio de la que la inmadurez la persona no conocía sus límites ya se trate de manejar un carro ya se trate de tomarse unos tragos ya se trate de estar con la persona amada ya se trate de tener una conversación en todo esto hay inmadurez fácilmente la persona madura en cambio se da cuenta de muchas cosas por ejemplo estamos con un hombre casado él se da cuenta me está gustando mucho esa chica nueva que llegó a la empresa pero él conoce sus límites entonces como él conoce sus límites él se da cuenta que si él empieza en ese proceso de tomémonos un café qué vas a hacer por la tarde nos mandaron a una convención en qué avión te vas a ir él se da cuenta porque él conoce sus límites él se da cuenta si yo empiezo con eso esto puede acabar muy mal entonces el conocer sus límites hace que esta persona tenga la capacidad de decir yo más bien tomo distancia pero no te gusta lo contrario precisamente porque me gusta porque me gusta y porque me conozco y porque sé de qué estoy de qué estoy hecho tomo mi límite eso es madurez eso es madurez saber escoger qué peleas la persona inmadura quiere meterse en una cantidad de peleas que no le corresponden porque tiene que demostrarse que es fuerte es fuerte entonces había un señor allá en mi país era un bueno a ver era un hombrecito más bien más bien bajito más bien delgadito más bien desnutrido y este hombre bueno no exactamente y entonces y este hombre tenía algunos problemas de autoestima entonces un amigo le dijo mire usted lo que tiene que aplicar es métodos de autosugestión usted tiene que empezar a repetirse si soy capaz yo puedo ganar esta pelea soy capaz puedo ganar y eso le funcionó varias veces algunas veces tenía que enfrentarse con otro y él se hacía su pequeña terapia si soy capaz si soy capaz si soy capaz y él se metía un día estaba por ahí en una taberna y le sale un tipo de dos metros treinta centímetros ciento cuarenta y cinco kilos de músculo y entonces el chiquitico este se queda mirando al otro y dice yo corro más rápido o sea si aplicó 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 la terapia pero de otra manera la inmadurez implica que a veces uno no conoce los límites pero inmadurez también a veces es que uno no conoce los talentos y por qué esto es importante porque si tú desconoces tus talentos seguramente no los cultivas y entonces vas a hacer una promesa incumplida vas a hacer una promesa incumplida ha habido varias historias en el mundo del arte ha habido varias historias de descubrimientos casi accidentales de grandes talentos un hombre que sobresalió en la música en la primera mitad del siglo XX fue el gran tenor Enrico Caruso Caruso era un hombre que trabajaba cargando y descargando camiones era un obrero relativamente de nivel muy modesto en que trabajaba él en eso cargaba camiones descargaba camiones para hacer la vida un poquito más amable él se acostumbró a cantar mientras hacía esas labores entonces llevaba sus bultos y cantaba con ese chorro de voz de repente alguien lo descubrió oyó esa voz perfectamente afinada preguntó ¿y quién está cantando? ¡ah! el tipo es el obrero ese el cargador el cargador está cantando ¿me lo puede presentar? ¿sí? ¿usted cómo se llama el otro allá? bien sudado con sus paquetes y todo con sus bultos ¿cómo se llama? Enrico Enrico y usted quisiera hacer una prueba de canto prueba lo que llaman una audición ¿no? quiere hacer una audición resultó ser uno de los mejores tenores del mundo si a él nadie le hace ver la calidad absolutamente sobresaliente de su voz nunca hubiera cultivado eso hasta llegar a los niveles de perfección a los que llegó entonces uno también tiene que saber eso madurez no es solamente que yo conozca mis límites sino que yo conozca los talentos que están dormidos en mí de los que yo mismo no sé porque si no los conozco no los cultivo y si no los cultivo nunca maduran observemos las palabras que dice Jesucristo en su encuentro con el apóstol Pedro que en ese momento no era el apóstol Pedro sino era Simón el pescador de Galilea que le dice Jesús tú serás pescador de hombres y mucho tiempo después le dice otra frase impresionante le dice sobre esta piedra edificaré mi iglesia o sea se ve que Jesús veía en él lo que Pedro no veía y esto es muy hermoso porque para los que somos creyentes ¿qué significa? significa que Dios quiere que yo crezca y que dentro de mí hay posibilidades que yo mismo no conozco y no llegaré a mi madurez a mi plenitud si Dios no me lo hace ver en Hechos de los Apóstoles capítulo 9 encontramos la conversión de San Pablo y ustedes pueden ver lo que dice Dios con respecto a Pablo porque Ananías se queja ante Dios y dice pero si ese es un perseguidor y entonces le dice y entonces le dice Dios a Ananías es un instrumento escogido un instrumento escogido ¿quién se lo iba a imaginar? entonces Dios ve en nosotros cosas que nosotros no vemos y solo llegaremos a nuestra madurez conociendo nuestros talentos pero cuidado también nuestras limitaciones ¿cierto? hay que conocer las limitaciones bueno miremos tercero tercer rasgo de madurez la estabilidad anímica estabilidad de ánimo eso tiene una palabra muy bonita que viene del latín la ecuanimidad estabilidad anímica ecuanimidad es una señal de madurez ¿por qué? cuando una persona tiene estabilidad de ánimo tú sabes a qué atenerte con ella tú sabes cómo tratarla tú sabes qué esperar de esa persona tú sabes también qué no esperar de esa persona la estabilidad de ánimo es una gran señal de madurez cuando una persona es inestable en su ánimo hay algunas personas así ¿no? un día saludan son muy amigables hola ¿cómo estás? qué alegría sí, sí, sí bueno todo muy bien sí, muy bien al otro día no saluda no conoce se encierra al otro día ¿qué le disgustó? al otro día ¿de qué se estará riendo? al otro día ¿y ahora por qué le dio por llorar al otro día? ¿por qué llegó y se fue al otro día? ¿y ahora por qué volvió? cuando una persona tiene esa terrible inestabilidad de ánimo la calificamos de inmadura suele ser una de las características en la adolescencia por eso hay en inglés esa palabra ¿no? moody 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 es eso como el estado de ánimo ¿no? y de estar moody es eso es la persona que nunca se sabe ahora con qué va a salir y muchos adolescentes a veces son así no se sabe y ahora entonces ¿qué le pasó? ¿qué le dolió? ¿qué le picó? ¿qué le gustó? no se sabe nadie sabe contratemos un equipo especialista a ver qué fue lo que le pasó entonces eso hace difícil el trabajo en comunidad y hace difícil la vida en sociedad porque no se sabe a qué atenerse con la persona la estabilidad de ánimo también indica una cosa interesante la estabilidad de ánimo también indica que la persona tiene razones profundas para ser como es tiene raíces profundas muchos de estos árboles que nos rodean muchos de estos árboles han tenido que soportar vientos tempestades ¿por qué permanecen de pie? porque tienen buenas raíces el que tiene raíces fuertes permanece entonces cuando una persona es inestable lo que nos hace sentir es que no tiene raíces muy profundas por eso está de eso nos va a hablar San Pablo en Efesios capítulo 4 exactamente de eso la persona que no tiene raíces fuertes es la persona que está así como cambiando entonces el día que está entusiasmado bueno quienes quieren comprometerse vamos a abrir la escuela de San Andrés vamos a abrir un centro de evangelización en Shanghái en la China quienes están dispuestos es un trabajo a ver esto requiere una inversión fuerte la inversión inicial que va a ser la comunidad es de 2 millones y medio de dólares solamente 2 millones y medio es un plan a 15 años tenemos que invertir desde el aprendizaje del chino hasta buscar trabajos legales en el área de Shanghái entonces necesitamos unas 10 12 personas como los 12 apóstoles de la escuela de San Andrés que estén dispuestos a dejar su trabajo a dejar su mundo aquí para irse a aprender chino para vivir en Shanghái durante 15 años el proyecto vale imagínate lo que estamos hablando quienes se apuntan yo 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 dos semanas después está muy difícil ese chino pero señor hemos invertido dos millones y medio de dólares no yo no sé yo no como que no me veo no me veo o sea yo comiendo con palillos unas proteínas que no se sabe de qué origen son como pasó allá una vez en mi país ¿no? arroz con carne el plato tres dólares cincuenta centavos arroz con carne de vaca cinco dólares entonces quedaba un interrogante no yo 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 para esa china no yo creo que yo no pero hombre si hace una semana dijiste que sí por eso eso fue hace una semana hace una semana pero ahora ya no y entonces fíjese lo que esto significa en términos por ejemplo de una unión de pareja dígame que se puede edificar ahí dígame que se puede edificar ahí pero de nuevo a los imperios de este mundo les sirven nuestras inmadureces ¿por qué? porque una separación aunque despedaces psicológica y emocionalmente a las personas produce mucho dinero mucho a mí me da dolor decir esto porque yo no sé si entre ustedes hay abogados pero realmente hay abogados que viven de eso de eso viven exactamente de eso viven entonces les produce dinero eso a ellos les sirve eso políticamente un hombre que considero que ha sido una gran desgracia para España José Luis Rodríguez Zapatero presidente del gobierno español durante dos periodos entre las cosas que hizo y estaba muy clara en su programa y lo logró fue el llamado divorcio exprés políticamente fue una gran inversión para él ¿por qué? porque el divorcio exprés crea la ilusión de que ahora somos más libres libertad igualada a capricho entonces Rodríguez Zapatero implantó el divorcio exprés para que ustedes vean la calidad de persona para que ustedes sepan todo lo que puede lograr Rodríguez Zapatero él ha sido el asesor del gobierno español para mejorar la situación en Venezuela o sea que ya saben lo que hace Rodríguez Zapatero en un país ese es Rodríguez Zapatero entonces este hombre fíjate la situación políticamente a él le servía eso porque la gente quiere que su capricho sea ley esta es la razón también por la cual se aprueban leyes absolutamente inhumanas verdaderamente diabólicas del aborto así por ejemplo esta semana se aprobó una de las formas todas son espantosas una de las formas terribles de aborto en el estado de Nueva York que implica meter una aguja para inyectar veneno en el corazón del feto quedó aprobado eso el aborto por decapitación el aborto todo ese tipo de cosas ¿por qué se aprueban eso? ¿por qué esas personas aprueban eso? ¿por qué? porque ellos quieren que no haya ningún espacio entre la decisión de abortar y la realización y la realización del aborto entonces cuantas más puertas queden abiertas para que se hagan abortos más ilusión de libertad para la mujer que quiere deshacerse del producto de gestación ¿te das cuenta? entonces uno tiene que saber uno tiene que saber que la inmadurez les sirve ¿a quiénes? a los imperios de este mundo la inmadurez les sirve mucho ¿por qué? porque políticamente hay personas que consideran que esa es una gran conquista que se pueda como decía una cierta candidata yo no digo cuál una candidata a la presidencia de Estados Unidos decía un día antes del parto debería poderse abortar esa es la idea que tenía esa candidata ¿por qué esa idea? porque para esa persona para esa persona es muy importante que todo el que decida toda la porque será obviamente una mujer toda mujer que decida abortar pueda pasar del deseo a la acción inmediatamente es decir que no tenga que reflexionar ha habido estados de Estados Unidos que han puesto restricciones como por ejemplo toda mujer que quiera abortar tiene que ver una ecografía han quitado esas restricciones en muchos lugares la corte suprema se ha opuesto en más de una ocasión a las restricciones en ese sentido pero es una disputa que sigue abierta en este país ¿por qué no quieren que la mujer vea una ecografía de lo que va a matar? ¿por qué no quieren? porque quieren que sea inmediato que se pase del deseo a la acción es decir la inmadurez la inmadurez es indispensable para los imperios de este mundo entonces llevamos tres rasgos primer rasgo buen juicio segundo rasgo conciencia de talentos y limitaciones tercer rasgo estabilidad anímica es decir que la persona no esté subiendo y bajando ¿qué significa que una persona no está subiendo y bajando? significa que es una persona una persona que ¿qué? es una persona que tiene raíces profundas raíces profundas convicciones profundas entonces uno tiene que preguntarse las raíces de mi felicidad las raíces de mi paz ¿son profundas o no son profundas? uno tiene que preguntarse eso porque si las raíces de mi felicidad son por ejemplo que todo me salga bien que no haya tráfico que me caiga bien la comida que me encuentre solo con mis amigos que me pongan poco trabajo y me den harta plata si uno va a poner su felicidad en esas cosas tan superficiales es evidente que uno va a ser como una caña sacudida pero si mi felicidad profunda está por ejemplo en que Dios no envió a su hijo para condenar al mundo sino para que el mundo se salve y yo he descubierto alegría en esa realidad y en esa verdad eso no me lo quita nadie esa va a ser felicidad permanente esa va a ser una paz firme eso es lo propio de una persona madura cuarto rasgo una persona madura tiene una clara razonable y estable jerarquía de valores jerarquía de prioridades tengo yo escrito aquí la persona que es madura tiene una jerarquía de prioridades clara razonable y estable de modo que ni siquiera pierde tiempo ni siquiera pierde tiempo en eso su jerarquía de prioridades es clara clara mira te tengo un negocio hemos descubierto que en el estado de Alberta aquí en el país vecino hay una gran demanda de cocaína entonces nosotros te conseguimos el cargamento tú lo pasas lo entregas por kilo te ganas 1500 mira a ver si te sirve o no te sirve y entonces ay Dios mío y entonces este personaje como tiene clara su jerarquía de prioridades no no pero piénsalo no no tengo que pensarlo no tengo que pensarlo ya está claro no no me lo planteo no le pierdo tiempo a eso no mi prioridad está clara mi jerarquía de prioridades está clara ya sé eso es propio de una persona madura en cambio la persona inmadura es como Groucho Marx el famoso humorista de hace muchos años aquí en Estados Unidos claro como todos ustedes son jóvenes no saben de eso Groucho Marx fue un famoso humorista aquí de hace mucho tiempo y él tenía un humor muy inteligente entonces por ejemplo en una de sus películas sale esta frase que me parece así magistral dice él en una discusión con otro personaje y estos son mis principios y si no le sirven tengo otros entonces el inmaduro es ese ¿no? el inmaduro es ese tengo mis principios pero también tengo otra cajita de principios por ahí por si acaso o si no que esto también pasa en la iglesia católica y ahí si ya no va a dar risa hay gente que tiene sus principios pero cuando ya es con mi familia tengo otros entonces su escala de valores su escala de prioridades es distinta yo he visto eso en mi país particularmente con ese tema que tengo que subrayarlo porque va a ser nuestra batalla toda la vida el tema del aborto yo he conocido señoras católicas pro vida hasta que una hija se les embarazó y ya en ese momento entonces ya la cosa es de otra manera ya es a otro precio porque ya ahora si es mi hija eso que demuestra una tremenda inmadurez si tienes tus prioridades y tus prioridades son de verdad si tus principios son de verdad si no son un juego entonces tus principios se mantienen tus prioridades se mantienen eso es propio de la persona madura hay personas que tenían unas prioridades cuando eran empleados y cambian de prioridades cuando se vuelven empleadores hay personas que tienen unos principios para aplicarlos al hijo y otros principios para aplicarlos a la hija porque no hay que ella es mujer o a veces es lo contrario es la mujer la privilegiada como una historia muy buena que sucedió por allá en mi país resulta que le pregunto a una señora ya mayor ella no tan mayor como algunos de ustedes pero ya ya mayorcita entonces tenía ya sus hijos casados tenía un hijo y una hija y entonces le pregunto bueno y que tal tus hijos y me dice mira mi hija muy bien muy muy bien está muy bien casada mira este hombre realmente la atiende la quiere la complace en todo la saca a cenar cuatro veces a la semana le da vacaciones a Europa cada dos años excelente mi hija ah bueno y tu hijo ese si se casó mal porque la esposa quiere que la saque a cenar cuatro veces a la semana que la lleve a Europa dos veces tiene unos principios para una cosa y otros principios para otra cosa esa es la persona que la persona madura dice en un momentico vamos a jugar eso tiene de bonito esta cultura anglo el fair play vamos a jugar con las mismas reglas nosotros jugamos con las mismas reglas y nosotros jugamos según la ley eso tiene de bonito esa manera de pensar que es frecuente entre los anglos entonces date cuenta date cuenta que el tener esa claridad de principios esa jerarquía de prioridades es una gran señal de madurez un ejemplo que es chistoso no tiene mucha importancia porque me parece muy gracioso es el que me contaba una amiga cuando ella estaba por allá en su high school en su universidad el papá le corregía mucho que es eso estar perdiendo tiempo con la televisión y viendo novelas que tiene usted que ver de una novela mexicana venezolana colombiana que tiene que ver la Betty esa había una novela que se llama así no Betty la fea entonces este señor criticaba a la hija porque veía mucha televisión hasta que el se pensionó cuando ya él entró en su tiempo de retirement su tiempo de retiro a ver novelas él entonces fíjate unas eran mis prioridades cuando era para mi hija otras son mis prioridades cuando ya yo me jubilé unas son mis prioridades cuando son para los hijos otras son las prioridades para los nietos a verles miro los ojitos no serán ustedes de aquellos que tienen unas prioridades para los hijos y otras para los nietos no es que hasta los abuelos dicen eso no es que los hijos los nietos que los críen ellos a mi me corresponde solo malcriarlos dice entonces cuidado no los nietos los nietos también necesitan educación entonces la jerarquía de prioridades es una de las señales de una persona realmente madura una persona que tiene unas claridades y que sabe como van las cosas y por donde van las cosas eso es madurez quinto rasgo bueno vamos llegando al final poco a poco fíjese que la paciencia lo logra quinto la distinción entre las personas y las opiniones esto está gravísimo este tema está gravísimo aquí en Estados Unidos gravísimo y en muchas otras partes sobre todo en lo que tiene que ver con la terrible ideología de género esto es así es la distinción entre personas y opiniones distinción entre personas y opiniones me explico usted está de acuerdo con el matrimonio gay yo no estoy de acuerdo desgraciado homófobo cavernario inquisidor sacerdote tenía que ser hipócrita pederasta ladrón engañador traidor diabólico ¿por qué me dice todo eso? porque no está de acuerdo conmigo entonces estamos viviendo una cultura en donde no se puede estar en desacuerdo no se puede estar en desacuerdo porque apenas le manifiestas el desacuerdo a una persona de una vez lo considera como un ataque a su ser y entonces se ha metido se ha metido una cosa tan terrible tan terrible en los colleges aquí en Estados Unidos eso lo conozco bastante bien es lo que llaman los espacios seguros safe spaces ¿y un safe space qué es? un safe space es un ambiente incluso físico en el que no se pueden tocar ciertos temas para no ofender para no lastimar todo es ofensa todo todo es ofensa entonces la única manera de no ofenderte es estar de acuerdo contigo yo considero que el aborto es un asesinato me estás ofendiendo y estás ofendiendo a las mujeres y estás ofendiendo la dignidad y estás ofendiendo yo no estoy ofendiendo a nadie estoy diciendo que no estoy de acuerdo con eso entonces fíjate como estamos viviendo una época en la que se hace una terrible confusión entre personas y opiniones una cosa es respetarte a ti y otra cosa es estar de acuerdo contigo la persona inmadura confunde las dos cosas tú tienes que estar de acuerdo conmigo para que yo me sienta respetado y si tú no estás de acuerdo conmigo y lo dices yo me siento ofendido pero mira que con este triste argumento que no lo es por supuesto están haciendo un daño terrible por ejemplo en la querida España y también en otros sitios todo signo religioso se convierte en una ofensa una ofensa entonces por ejemplo en una cierta población allá en España en la pared exterior de una iglesia había una cruz de piedra que recordaba a los muertos en la guerra civil o lo que fuera una cruz de piedra la cruz es una ofensa hay que quitar la cruz lo mismo ha pasado aquí en Estados Unidos aquí han quitado una cantidad con cruces no se meten todavía pero para allá van han quitado una cantidad de monumentos a los 10 mandamientos durante mucho tiempo en Estados Unidos fue una referencia moral prácticamente universal la tabla de los 10 mandamientos pero si no lo conocen averigüen la historia del monumento de los 10 mandamientos en Oklahoma City es eso no tú no puedes poner los 10 mandamientos ¿por qué? porque estás ofendiendo a los satánicos estás ofendiendo a los que se yo a los ateos estás ofendiendo a los Krishna y tú ves que la población es 95% cristiana pero no podemos ofender a nadie ¿y en qué consiste la ofensa? ¿quiere definirme la ofensa? ¿qué es ofender? ofender es que yo exprese una opinión contraria a la de usted eso está pasando en Estados Unidos y yo vuelvo a lo que dije hace un rato los papás no están preparados para detectar estos ambientes en los que se mueven los hijos y los papás no están preparando a sus hijos para vivir en esos ambientes no están preparando a los hijos entonces ¿qué pasa? que entre ustedes y sus hijos suele haber un gap suele haber un abismo muy profundo y muchos papás no saben por qué ¿sabes cuál es la diferencia? es que tú vives en un mundo y tu hijo vive en otro mundo y tú no preparaste a tu hijo para que viviera en un mundo que es muy diferente al tuyo porque en el mundo de él o de ella en el mundo de ella hay temas de los que no se puede hablar porque vas a sufrir persecución aislamiento ridículo acusación te van a hacer llamados disciplinarios te van a ofender entonces los papás y los hijos viven en lugares completamente diferentes ¿por qué? por lo que estamos diciendo aquí porque no se hace una distinción entre las personas y las opiniones es muy importante enseñar a los hijos y enseñarnos nosotros que yo no tengo que estar de acuerdo contigo para que tú te sientas respetado yo puedo estar en perfecto desacuerdo contigo y ese es de hecho uno de los pilares sobre los que está fundado los Estados Unidos de América exactamente sobre eso sobre la capacidad de estar en desacuerdo cuando se elimina el desacuerdo cuando se suprime el desacuerdo ¿a qué estamos jugando? estamos jugando a la dictadura a la manipulación eso está pasando en los colegios el estado más liberal que tienen los Estados Unidos de América parece ser California parece ser hay distintas opiniones pero mucha gente coincide en que ese es el estado más liberal en el sentido moral y muchas otras cosas California y resulta que iba en una universidad Berkeley una de esas gigantescas y muy famosas iba a tener una intervención un cierto personaje un señor una señora calificado como conservador muy conservador en términos de moral y de todas estas cosas pues los estudiantes hicieron una protesta para decir aquí no habla eso es exactamente ir en contra de los ideales más antiguos más puros y más profundos de los Estados Unidos de América aquí no habla ¿qué significa? aquí no habla significa no hay derecho de expresión y significa cualquier cosa que diga una persona si no está de acuerdo conmigo es una ofensa para mí eso es muy grave cuando las personas y esas personas seguramente son los hijos de ustedes se acostumbran a que el que me contradice me está insultando porque eso es en el fondo lo que significa esa inmadurez el que me contradice me está insultando cuando las personas se acostumbran a eso ¿cuál es la grave consecuencia? la grave consecuencia es que espontáneamente empiezan a reunirse solo con los que piensan como ellos entonces si yo soy queer LGBT y todas esas cosas solo hablo con los que son así solo así solo entre ellos y solo entre nosotros y vamos formando tribus aisladas es la ruptura de la sociedad lo más grave de esto ¿qué es? esto tiene muchas cosas graves pero una de las cosas más graves es que implica que cambiar de opinión cambiar de pensamiento significa perder mi mundo y mis amigos esto pasa no solo en Estados Unidos hace poco llegó a nuestro grupo de oración tenemos un grupo una comunidad de oración en el convento donde yo vivo se llama Familia Espiritual y no hace mucho llegó una señorita que precisamente fue una activista muy digamos muy comprometida una activista muy comprometida con el movimiento LGBT allá en Colombia ella estaba metida de lleno en eso pero de lleno curiosamente según hablé con ella ella misma no se sentía lesbiana ella lo que sentía era hay que luchar por los derechos de estas personas y bueno era la idea que ella tenía pero ella empezó a darse cuenta que dentro del mismo movimiento LGBT había muchas mentiras había muchas manipulaciones había mucho dinero sucio había muchas cosas que no cuadraban lo más importante sin embargo no vino de esos descubrimientos sino del amor y de la gracia de Dios en ella ¿qué le pasó a ella? que ella vivía metida en su burbuja rosada LGBT ¿y qué le pasó cuando ella empezó a cambiar de cabeza? cuando su cabeza empezó a cambiar que todo su mundo se acabó porque ya nadie quería ser amigo de ella como su mundo era el mundo LGBT y como ella empezó a descubrir otro modo de pensar y empezó a cuestionar cosas apenas ella empezó a cuestionar empezaron a excluirla ¿esto qué hace? esto hace que muchos jóvenes queden atrapados en mundos a los que ya en el fondo no pertenecen porque tienen miedo de salir y tienen miedo de salir ¿por qué? porque cambiar de opinión significa perder mi mundo hay un documento en la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento que testifica gente a la que le pasó esto se llama la Carta a los Hebreos la lógica de los judíos era y es esa tú tienes que pensar como yo si tú no piensas como yo yo no puedo hacer verdadera alianza contigo ni puedo confiar en ti ni tú puedes ser una persona representativa para mí entonces ¿qué pasó? que cuando en el siglo primero muchos empezaron bueno un número no sé qué tan muchos un número de judíos empezaron a convertirse al cristianismo los otros judíos los de la sinagoga dijeron you don't belong here te vas de aquí tú ya no perteneces a esto entonces fíjate el problema tan grave que tenemos ahí cuando se confunden las personas con las opiniones entonces yo no puedo estar yo no puedo soportar el desacuerdo y ahora yo te hago otra pregunta ¿qué matrimonio se puede producir así? porque lo que esto significa es que tú que vas a ser mi esposa tienes que ser la fotocopia de mi cabeza ah pero tú que vas a ser mi esposo tienes que ser la fotocopia de mi cabeza y cada uno tiene que pensar exactamente lo mismo ahí no va a haber dos cabezas ahí va a haber una cabeza y un clon eso es terrible eso es terrible porque entonces cuando una persona cambia de opinión tú ya no eres más mi esposa you're no longer my wife ya no eres mi esposa ¿por qué? porque ahora piensas de otro modo nosotros antes teníamos nuestras convicciones íbamos a las marchas del orgullo paseábamos nuestras mascotas la pasábamos bueno éramos felices ahora tú empezaste a cambiar de opinión ahora empezaste a ir a misas y empezaste a ir a unas cosas por allá you're no longer my wife se acabó no hay más matrimonio esto se termina aquí ¿por qué? porque pensamos distinto simplemente por eso se acabó no podemos hablar tú eres distinto si eres distinto ya no eres así de sencillo y en esa terrible inmadurez se mueve la gente en esa terrible inmadurez entonces la mayor parte de nuestros jóvenes especialmente en los Estados Unidos de América pero esto está repitiéndose en todas partes ustedes no crean que es muy diferente no hace mucho tuve ocasión de ofrecer unas predicaciones en San Pedro de Sula en Honduras jóvenes universitarios de un cierto nivel yo veía es impresionante Honduras lo mismo que Colombia lo mismo que Argentina esto es mundial esto es mundial y la gente está en eso la gente está en eso esa es la manera actual de pensar es decir la inmadurez se ha instalado profundamente en nuestra sociedad y yo me siento ofendido si tú me dices otra cosa me estás ofendiendo entonces una cruz es una ofensa para un musulmán entonces hay que quitar la cruz y con ese tipo de argumentos nos van recluyendo y nos van volviendo a todos miembros de tribus aisladas es un retroceso terrible sexto rasgo capacidad de liderar acompañar y apoyar la persona madura es capaz de liderar algunas veces cuando le toca cuando es de su campo es capaz de acompañar no tiene que ser protagonista siempre es capaz de apoyar es capaz de volverse paisaje la persona madura la persona inmadura es narcisista por eso decían que el retrato de nuestro tiempo es la famosa selfie aquí estoy yo este soy yo dando la charla este soy yo cansado porque está larga la charla este soy yo a punto de desmayarme yo he desmayado entonces la inmadurez es narcisista ¿no? la inmadurez siempre necesita estar buscando protagonismo como el niño ¿has visto cuando los niños empiezan a llamar la atención ¿no? que hacen cualquier cosa lloran gritan molestan interrumpen porque están llamando entonces la inmadurez es eso la inmadurez es la necesidad de estar poniendo estar pidiendo atención atención llegué atención todos llegué ¿se dieron cuenta que llegué? o sea no llegó otro llegué yo llegué yo ¿qué opinan? yo llegué ¿qué tal eso? ¿ah? narcisismo vivimos en el narcisismo entonces la persona que tiene madurez es capaz de liderar cuando le toca lidera hay que hacer esto tú vas a dirigir ese equipo bueno listo yo lo dirijo pero si no va a liderar sino que lo que se quiere es ayuda colabora aquí estoy y en otras ocasiones lo que se necesita es simplemente apoya que es más humilde es decir vuélvete paisaje me vuelvo paisaje a veces hay que ser paisaje ¿quién ha dicho? comentaba un gran santo me parece que fue San Francisco de Sales ¿quién ha dicho que Dios va a obtener su mayor gloria con que yo me vea más o me vea menos? solo Dios lo sabe habrá ocasiones en que es importante que tome el micrófono como ahora me toca y hay otras ocasiones en que hay que sentarse y escuchar hay ocasiones en que hay que desaparecer y Jesús hizo todo eso durante 30 años en su vida ¿quién era él? el hijo del carpintero no era nadie en un poblado por allá perdido hay que saber desaparecer también entonces la persona inmadura no sabe desaparecer tiene que hacerse notar a cada rato por eso hay una frase que me gusta hay gente que habla porque tiene algo que decir y hay gente que habla porque tiene que decir algo repito la frase hay gente que habla porque tiene algo que decir y hay gente que habla porque tiene que decir algo o sea tiene que hacerse sentir como sea el que tiene madurez no necesita eso el que tiene madurez desaparece el más maduro de todos es Jesucristo resucitado ¿ustedes se imaginan un narcisista resucitado? resucité ojo resucité ya le contaron a Pilato resucité ¿qué tal un narcisista resucitado y él no es libre? la discreción la discreción no necesito no necesito estar ahí ahí en el centro no no necesito eso último punto atención señoras y señores llegamos al séptimo rasgo menos mal son solo siete hice alguno por allá séptimo rasgo perseverancia hasta llegar al resultado el inmaduro siempre está empezando ¿cuántas veces empezaste a estudiar francés? cuatro ¿y cómo te fue? voy a empezar el quinto ¿cuántas veces empezaste a estudiar guitarra? tres entonces el inmaduro siempre está empezando ¿no? siempre está empezando y vuelve y empieza característica de la madurez es saber abordar las dificultades saber abordar luchar contra los obstáculos y llegar hasta el final llegar hasta el final la madurez llega hasta el final el inmaduro en el momento en el que el obstáculo está muy grande en que el cansancio aparece en que la motivación disminuye no yo como que no creo que no pues yo si te dije que te iba a amar eternamente pero es que ahora eternamente son dos semanas entonces ¿qué se construye ahí? la perseverancia que supone una gran cantidad de cosas porque la perseverancia significa dominio de sí mismo significa disciplina significa abnegación significa cesis significa muchas cosas otra frase bonita nada que valga la pena se hace sin pena si se vale la pena ¿qué quiere decir eso? la pena la pena que duele que cuesta entonces hay muchas personas que que no logran no logran eso pero por favor hay que unir este tema con el tema de las prioridades porque hay personas que si tienen una gran perseverancia para ciertas cosas por ejemplo voy a adelgazar gente que tiene una perseverancia muy grande voy a adelgazar voy a adelgazar yo adelgazo porque adelgazo adelgazo porque adelgazo y lo logran lo logran como cuando yo me curé de la anorexia entonces hay gente que dice yo voy a yo voy a adelgazar y adelgazan pero esa misma persona no tiene esa misma voluntad para otras cosas entonces yo he conocido personas que han dejado vicios y eso está muy bien persona que fumaba fumar no sirve para nada fumar destruye tu salud fumar es una es un hueco en tu presupuesto no tiene sentido que fumes dejó el cigarrillo bien bien eso está bien voy a comer más saludable no más tamales bien bien voy a adelgazar que significa eso que ahora que haya un descanso solo agua solo agua no voy a tomar nada más agua bien pero esa misma persona se hace otros propósitos por ejemplo en mi vida espiritual yo quiero hacerle una visita al santísimo todos los días no me queda difícil me queda en la vía para el trabajo supone no más de 10 minutos llego estaciono aquí todo el mundo anda en su carro llego estaciono voy le hago una visita 5 minutos a mi Jesús salgo no perdí más de 10 minutos voy a proponérmelo eso si no lo cumple voy a rezar el rosario todos los días eso si no lo cumple voy a asistir a las formaciones porque me voy a preparar para evangelizar eso no lo cumple entonces es muy bueno lo de la perseverancia la perseverancia es una señal de madurez pero cuidado no vaya a suceder que somos perseverantes para algunas cosas que quizás son espiritualmente las menos relevantes y en cambio no somos perseverantes para otras hay personas que van a un retiro de parejas en el retiro de parejas le dicen es importante que tengas detalles con tu pareja dile cosas bonitas a tu esposo a tu esposa trátala con cariño vuelven del retiro espiritual este hombre realmente convertido en una miel una cosa increíble mi dulzura mi amorcito miel de mi corazón cielo y vida mía bueno primera semana segunda semana segunda semana cómo estás cómo te va qué hay del trabajo más o menos le habla tercera semana se van acabando los detalles cuarta semana qué pasa que en esta casa se acabó todo entonces no hay perseverancia y todos sabemos que para mejorar las relaciones de pareja las relaciones de familia para mejorarnos a nosotros mismos la perseverancia es la clave la consistencia es la clave todos sabemos que así se necesita bueno esta es una presentación necesitábamos esta introducción esta es una presentación de qué es la madurez y de cuáles son cuáles son qué los rasgos principales sobre la madurez para que sepamos cuáles son los rasgos principales de la madurez y hemos visto que son esos siete vamos a denunciar esos siete rasgos rápidamente para el resumen es tener buen juicio conciencia de los límites y de los talentos es el segundo estabilidad de ánimo es el tercero cuál es el cuarto jerarquía de prioridades que sea clara que sea razonable que sea constante cierto quinto distinción entre personas y situaciones y opiniones para que se acabe esa cuestión de que cualquier contradicción ay ay me estás ofendiendo por eso ahora se habla de la generación snowflake no son los copitos de nieve cualquier cosa que les digas ay me ofendiste no ya no sé me siento me siento tan ofendido o sea tan ofendido yo creo que necesito unos tres días para reponerme tres días sexto cuál era el sexto y finalmente séptimo gloria al padre al hijo y al espíritu santo amén amén amén